En este vídeo vamos a ver ejemplos de consultas más elaboradas multitabla. Ejemplos de consultas un poco más difíciles. El objetivo es que aprendáis a manejar todos los conceptos de SQL para hacer consultas de varias tablas con algo más de dificultad. Para eso utilizaremos la base de datos de ejemplo de un distribuidor de alimentación que tiene clientes, empleados, transportistas, productos y suministradores y las categorías de los productos y las órdenes de los clientes con sus detalles de orden. Y están enlazadas por una serie de claves foráneas o foreign key en inglés. En las órdenes, en los detalles de orden y los productos, pues en las órdenes tenemos el identificador de cliente, el de empleado y el de transportista para saber quién ha encargado esa orden, qué empleado la vendió y quién la va a transportar. En los detalles de orden tenemos una clave foránea del identificador de orden para saber cada detalle de orden a qué orden va y una de producto para tener los detalles del producto porque solamente tenemos un numerito que nos identifica el producto y en la de producto pues tenemos una clave foránea de suministrador que nos da los datos del suministrador y otra de categoría para saber, aquí sabemos un numerito de categoría y aquí tenemos el nombre y la descripción. Bien, pues partiendo de esta base de datos vamos a empezar con un primer select que nos dé el total por cada orden. Como habéis visto las órdenes están en una tabla y los detalles de orden están en otra y los precios de los productos están en otra, con lo cual por ahora no necesitaremos la tabla de órdenes en esta todavía, ¿por qué? porque en los detalles de orden aparece ya un order id, con lo cual no vamos a necesitar enlazar la tabla de órdenes, siempre que no necesitamos algún campo adicional de la tabla de órdenes que entonces sí que tendríamos que hacerlo como ahora veremos más adelante. Bien, pues seleccionamos order id, bueno, aquí veréis que los select ya están indentados porque si no se hacen muy complicados de leer, en select sencillo se puede poner todo seguido, de hecho esto lo podríamos haber puesto todo seguido pero se leería peor. Nos traemos el identificador de orden, bueno, vamos a hacer primero la subconsulta de dentro y luego haremos la de fuera. Hacemos una subconsulta en la que ponemos el detalle de orden, el identificador de orden y luego multiplicamos la cantidad de la orden por el precio del producto que viene de la tabla de productos y a esta multiplicación le llamamos total. Y aquí decimos que esto viene de la tabla órdenes que se identifica con el alias o, con un inner join que podría ser left join también si quisiéramos en función de como tengamos la integridad de la tabla, en principio como esta tabla, esta base de datos tiene integridad perfecta da igual que sea inner join, que sea left join, vale, de productos p con qué campo, p productos id igual a o productos id. A esta subconsulta le llamaremos order details with price que son detalles de órdenes con precio en inglés, por qué, porque en algunos casos el simulador de internet de SQL me ha dicho que no puedo hacer una subconsulta sin darle nombre, en otros casos no, pero como no cuesta nada pues le pongo un nombre aunque no lo voy a usar y luego esta subconsulta la pongo en el from de la consulta que va a hacer el resumen, que me va a hacer order id, la suma del campo total que he definido aquí, como order total, o sea la cantidad total por cada orden, group by order id, agrupados por orden id, vale, entonces pasamos aquí que lo podéis hacer vosotros en este simulador y fijaos que me da los 196 registros, que son las 196 órdenes que hay, cada número de orden con su total, de acuerdo, perfecto, pues ya lo tenemos. Siguiente, total por línea de order con cliente, fijaos que aquí hacemos un select, de aquí como sí que tenemos que enlazar los clientes que están en la orden con las cantidades, ya tenemos que meter la tabla de órdenes en el join, entonces ponemos select od, porque vamos a llamar o a las órdenes y od a los detalles de órdenes, el campo order detail, en campo order id, el campo customer name, porque no queremos hacer los resúmenes por id de cliente, sino que lo queremos por el nombre de cliente, y luego multiplicamos de order details la cantidad por el precio como total, y lo traemos de detalles de órdenes od, con un left join de productos p, en el id de producto igual al id de order details, de producto, con un left join de órdenes, que se llama o, con el order id de order details igual al order id de órdenes, y con un left join de customers, con el orden id de customers igual al order id de orders, por eso tenemos las tres tablas, bien, esto nos va a devolver esto, vale, nos va a poner el nombre del cliente y el total de la cantidad en cada una de las líneas de órdenes, y os propongo un ejercicio que es sacar el total por cliente a partir de esta consulta, es combinar esta consulta, sustituirla en esta anterior, y aquí donde pone order id sería customer name, y aquí pues tendrías que cambiar group by customer name, y podríais hacer este mismo resumen por cada order id, pero aquí saldrían los nombres de los clientes con la cantidad total que han comprado, que han gastado, vale, bien, eso es una propuesta que os hago, ahora vamos a hacer otra consulta, que son los cinco suministradores que más negocio generan, pues aquí tenemos un select, con un subselect dentro que vamos a trabajar primero, vale, aquí hacemos un select de la tabla de suministradores, el supplier name que es el suministrador, la tabla suministradores el país, luego de la tabla de details, de order details, la cantidad, y de la tabla de productos el precio, ¿por qué no metemos aquí las órdenes? trabajamos sólo con order details, porque el supplier name está enlazado la tabla de productos, o sea, el id de supplier, el id de de suministrador está en la tabla de productos, entonces cogemos from order details, que ya llamamos O, con un left join con productos P, en el product id de producto igual al product id de los order details, con un left join de los suministradores, que le llamamos S, con el supplier id de producto igual al supplier id de producto, perdón, de suministrador, y a todo esto le llamamos order details with price por lo mismo, no nos hace falta, pero para que no nos dé un error, en el caso de que nos lo diera, podéis probarlo vosotros, igual nos da, y luego esto lo usamos como consulta para alimentar un select, en el cual ponemos el nombre del suministrador, su país, y el redondeo de la suma de total que habíamos definido aquí como el total de suministrador, lo agrupamos por el nombre del suministrador, lo ordenamos por el total descendiente de manera que nos salga primero el que más ha gastado, el que más nos ha suministrado, no es gastado porque es un suministrador sino el que más dinero le hemos pagado, en realidad este no es el dinero que le hemos pagado suministradores, nos está saliendo el negocio que nos ha generado, pues el que más negocio nos ha generado porque la cantidad con la que trabajamos es lo que le hemos vendido a los clientes, pues va a ser ordenado en forma descendente y luego lo limitamos a cinco, esto lo podéis hacer aquí en este simulador y nos salen estos cinco con su país que vemos que hay dos franceses y nos vemos el total de negocio que nos ha generado cada uno de estos cinco suministradores. Bien, el número de productos por grupo de precios, vale, en este caso tenemos un select con case en el cual le asignamos un grupo de precios a cada uno de las, de los productos, vale, fijaos que es from products, le decimos hacemos un case que cuando el precio es menor de diez le decimos grupo uno, entre más de diez y menor de igual de cincuenta dos, más de cincuenta menos igual de cien tres y si pasa de doscientos cinco, esto lo tenemos aquí y esto le llamamos grupo precio de productos. Bueno, pues esto lo utilizamos como origen del from y hacemos un group by grupo precio, vale, también le he puesto aquí el as con grupos por lo mismo, por el tema de que no me de un error por no ponerle el nombre a su consulta, aunque no hace falta, ponemos grupo precio, contar grupo precio como número de productos de esto. Aquí tenéis el simulador que es el mismo y fijaos que aquí me está diciendo que tenemos catorce productos que valen diez o menos euros, un producto vale más de doscientos y un producto vale entre cien y doscientos y bueno lo mismo, menos de cincuenta y de entre cincuenta y cien, pues tenemos cada uno de los grupos de precios. Y luego una un poco más complicada en el cual vamos a necesitar enlazar las órdenes también porque queremos saber el total por categoría para mayo de mil novecientos noventa y siete. Fijaos que tenemos el select interior, cogemos el order date de la tabla de órdenes, el nombre de la categoría de la tabla de categorías y el la cantidad de order details por el precio de productos como total. Y aquí ya tenemos todos los joys de order details o de con un left join con productos p en el id de producto, con un left join con categorías c en la categoría id y con un left join en órdenes. ¿Por qué en órdenes? Porque en órdenes está la fecha, que es lo que nos interesa ahora. On order details igual a order id de órdenes igual a order id de órdenes. Y luego aquí dentro de este mismo select ya limitamos que nos devuelva solo registros donde la fecha, el mes sea cinco y el año sea mil novecientos noventa y siete. Vale, ya está su consulta, le llamamos order detail with price otra vez. Y luego hacemos un group by, una consulta de agrupación sobre este select con el nombre de la categoría y la función de redondeo de la suma de el total de este campo como total de categoría. Entonces esto lo metemos en este simulador que no es el mismo que el anterior porque las funciones de fecha en el simulador estándar no funcionan. Entonces fijaos que el número de order details son dos mil ciento y pico en vez de quinientas y pico y el número de order son ochocientos treinta, vale, estos números no son los mismos, entonces tenéis que utilizar este simulador y os dará este total para mayo mil novecientos veintisiete para cada una de las categorías. Con esto terminamos un vídeo donde hemos visto consultas más complejas utilizando varias tablas.